Si, suave suavecito, nos vamos pegando, poquitito Viajando con frenos, síganlo También está bailando ahí, ¿cómo se llama? ¿Se habla mi amor? Chimba de experiencia, parceros, chimba de experiencia Aquí, chota, chota En los comentarios me ponen, por favor, si esto es K-Pop O qué tipo de ritmo es, porque no sé Ey, todo esto va para el canal, todo esto va para el canal Hola, ¿qué tal, parceros y parceras? Bienvenidos aquí a Viajando con Frego Y lo prometido es deuda Bueno, les cuento que ya, al fin, salí de Fukutsu Y nos vamos para nuestro próximo destino Lo prometido es deuda Como se los dije, voy a grabar el recorrido Desde Fukutsu, que salimos hace unos 15 minutos Hasta Mieken, que es nuestro próximo destino Los pongo en contexto, yo estoy en el sureste del país En una de las islas más grandes de Japón Japón tiene varias islas Estoy en la isla de Kishu, en la prefectura de Fukuoka Aquí se los muestro un poquito en el mapa para ponerlos en contexto Y desde Fukutsu nos vamos para ir para uno de los puertos de acá Un puerto principal de aquí, de esta isla de Kyushu Para coger un ferry y irnos a la próxima isla Una isla que se llama Honshu Que se llama Honshu Que se llama Honshu Que se llama Honshu, la isla de Honshu Y ahí está Mieken Este viaje va a estar exótico Porque pues tenemos de Fukutsu a este puerto Tenemos unos 52 kilómetros Y ahí luego vamos a tomar el ferry Vamos a viajar toda la noche Y tan pronto cojamos el ferry Lleguemos a la próxima isla Vamos a hospedarnos en Osaka Una ciudad muy turística Y de Osaka nos vamos a ir para Mieken En la isla de Honshu Así que acompáñenme en este viaje En Viajando con Frego Vámonos, Vámonos Viajando con Frego Viajando con Frego, síganlo Vámonos Esto es un peaje, ¿no? Sí ¿Y cómo se paga acá? Sí ¿Qué? ¿Cómo pagas aquí el peaje, Dani? Ah, va a tocar pagar en efectivo Porque la tarjeta no está Ay, yo no tengo casi efectivo Ay ¿Cuántos necesitas? ¿A esto? Sí ¿Dónde vamos? No sé, son como 5 mil, 6 mil yen ¿Y el jefe no te dio? No Porque pensó que tenía el ETC puesto ¿El qué? El ETC, la tarjeta ¿El ETC? Sí Es la tarjeta, como una tarjeta de crédito Pero es para los peajes Para los peajes ¿Y por qué no tiene? Porque el dueño me dijo que los tenía allá ¿Qué? Ella lo tenía, sí, Monosequi aquí, ¿no? Sí, Monosequi ¿Para dónde vamos? Para Simonosequi Para Simonosequi ¿Para el puerto vamos, cierto? Sí Sí Para la ciudad Para la ciudad que vamos es Simonosequi Al puerto Ok ¿Simonosequi? Sí ¿Simonosequi? ¿No se llama Michu? El nombre tal, tal, como... Donde vamos, no lo sé No me lo sé Pero es Simonosequi Simonosequi Oh, bueno, esto es un huevito aquí ¿Estás parando el peaje? Sí ¿Cuánto costó? 1,320 ¿Listo? Sí Pero necesito el recibo Claro ¿Listo? ¿Arecato a Gosai? Sí ¿Listo? ¿No fuimos? Ya O sea que en los peajes aquí no hay personas No Todo con máquinas Sí Hola ¿Cómo vas en el viaje, Rolando? ¿Bien? Bien, bien Por las carreteras de Japón ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Y el Ricardo de México ¿Cómo va, parcerito? Todo bien, todo bien ¿Todo bien? ¿Ansioso de montarse en el ferry? Sí Ya, con ganas de dormir Sí, más que nada ¿Sabes que vamos a viajar toda la noche en un ferry, no? Sí, sí ¿Cierto? Comiendo ¿Y la dieta? Por eso estamos como estamos Coniéndose la del burro Jorjito, ¿Cómo vas? Bien ¿Tranquilo? Tranquilo ¿Todo bien? Sí, todo bien A ver, vamos a ver nuestra conductora elegida Sí ¿Lizeth, cómo vas en el viaje? Bien Ella es muy japonesa Mira, utiliza máscara todo el viaje Ella es muy, muy japonesa Se va, se va Quien hace corona aquí ¿Todo bien? ¿Lizeth? ¿Ya casi llegamos al puerto? Sí ¿Cómo se llama el puerto, Lizeth? Está ahí Me montaio feri ¿Cómo se llama? Me montaio Bueno Nos vamos para el puerto Estamos como a 20 kilómetros ¿Ya casi llegamos? Lizeth ¿Ya casi? Ya casi, como 40 minutos Ah, como 40 minutos Vamos pues Vamos Chao Chao Buen viaje Le cierro aquí la puerta Manejen con cuidado Intentro Sí En el puerto ¿Ese es el perro en el que vamos a viajar? Sí Es el mismo que estás viendo ahí Vamos a viajar 12 horas no más ¿Cuántas horas pasó? 12 12 horas para la ciudad que vamos Toda la noche Toda la noche ¿A qué hora sale el perro? A las 7 Vamos a hacer una experiencia única De los 5 años que he estado aquí en Japón Es la primera vez que me voy a montar a un ferro ¿De verdad? Sí Claro, porque vamos a pasar de una isla a otra isla Exactamente Entonces aquí está el barco ¡Oh, qué chingado! Y hay que hacer cola Pero podemos esperar en el barco Sí, porque hay que hacer cola por montar los carros Marina ¿Qué? Ah, déjame turn ¿Estás feliz? No No, ¿por qué no? Porque quiero estar en el hotel ahora Ah, pero mañana vamos a estar en el hotel Sí, pero quiero... ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres ahora? Ah, ¿qué quieres ahora? Yo quiero dormir siempre Yo quiero hotel ¿Y no quieres ferry? No, no, no ¿No quieres? ¿No quieres el ferry? ¿El barco? ¿Estás viajando en el barco? ¿Todo el barco? No No No, no No, no No, no No, no Ah, ahí está mi esposita viendo el barco La carita y mi esposita Ahí está el jefe organizando la gente Ahí está, ahí está seguidando Ahí está Qué frío ¿Qué frío? ¿Qué frío qué? ¿Qué frío tan? Espera, espera ¿Qué frío tan? Bueno, ahí tenemos el jefe Bueno, ahí tenemos el jefe Está aquí organizando todos los carros Se está dirigiendo Ahí está nuestro ferry Bueno, ya llegamos a nuestra primera parada Les quiero mostrar Este es el puerto Nosotros vamos a viajar en ese ferry que está allá en el fondo Sale a las 7pm y tenemos las 4 de la tarde Entonces nos vamos a la sala de espera Vámonos a la sala de espera Es importante aquí tener la máscara Aquí en el transporte público Aviones, bus, ferry Aquí sí lo exigen mucho en Japón Entonces vamos por acá a la sala de espera Vamos ¿Dónde está la maqueta de? Ah, está la maqueta de los ferries Ah, bueno Este es el ferry en el que nosotros vamos a viajar Mira, aquí está la maqueta Les voy a mostrar por aquí un poquitico Les muestro por aquí un poquito Y aquí está City Line es la compañía Ahí tenemos nuestro modelo para el video Marina de Ucrania Mone Mone, después Vamos a la sala de espera Jorjito, ¿cómo vas en el viaje? Bien Marina ¿Todo bien? Frío Frío No, pero aquí está calentico Por aquí otra perspectiva del puerto Y de los ferries Sigamos caminando Vamos a la sala de espera Y hemos llegado aquí a la sala de espera Aquí hay parte de la compañía Tenemos ya a Emerson aquí Tenemos aquí a nuestro compañero Don Hermes Rolando Ricardo Jefferson Su esposa Lucero Adelba Tenemos aquí a Liober A doña Lina Alejandro Tenemos a Lisette Sus niños Tenemos por aquí Conojo 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 Tenemos por aquí a Luis ¿Qué más Luis? Hola ¿Ya había viajado en ferry? Oh, primera vez Primer vez Sí, contento acá en Japón Sí, ansioso Ansioso Sí Quiero esperar a la otra ciudad para llegar a llevar alegría del circo Para llevar alegría del circo Aquí Ahora aquí tenemos a Ángela Con su niño Suscribanse Hola, ¿cómo estás? ¿Ansioso? Sí ¿Contento? Sí ¿Ya había montado en ferry? No Primer vez Sí ¿Cuántos añitos tienes? Doce ¿Tu mamá te da permiso a que aparezcas en el video viajando con frego? ¿Sí? Muy bien Suscribanse y denle like Eso, muy bien Tan lindo Bien avispado Ahí está mi esposita Esperando ya el ferry La otra niña que no habla Se bajó el gorro Y aquí está el ferry Bueno, tenemos las 5 de la tarde Tenemos que esperar todavía como unas 2 horas y 50 minutos Para nuestro ferry Aquí se va el primero Chao, ahí están diciendo Chao, chao Están diciendo Mátale Les hago el chao Chao, chao Vamos a ver Tenemos a nuestros nuevos compañeros colombianos De la ciudad de Bogotá Vamos a grabarlos por aquí Tenemos a Manuela Hola Manuela Hola ¿Ya habías viajado en ferry? Tan grande no Tan grande no Bueno Entonces, ¿primer vez que vas a viajar en un ferry tan grande? Tan grande Vamos a preguntarle aquí al otro compañero Levit ¿Qué tal Levit? ¿Ansioso? No, más bien tranquilo ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? ¿Todo bien? Un poco cansado, sí Pero todo bien Sí, ya queremos llegar ¿Sí? Bueno, súper bien Ahí está sacando videitos para mandar para su familia Bueno, tenemos las seis de la tarde Sí, tenemos las seis y cinco de la tarde Todavía no salimos Hay ahorita mucha fila para comprar tiquetes Nos acaban de decir que nos regresemos a los carros Porque vamos a ingresar con los carros dentro del ferry Y pues ya luego subimos a nuestros camarotes Entonces Nos estamos aquí regresando Nos estamos aquí regresando a los carros Aquí están todos esperando Vamos a ver si ya dieron los tiquetes Vamos a ver Si ya están los tiquetes ¡Parcerito! ¿Ya están los tiquetes? ¿Sabes si ya están los tiquetes? ¿No sabes si ya están los tiquetes? No Vamos a ver Hay que sacar los bolsos ya Dime Hay que sacar los bolsos ¿Hay que sacar los bolsos? Pero vamos a ingresar en los carros o no No, ya no Ahora van a ir con el Jan Que él tiene los tiquetes Y van al tercer piche Esperan ahí O sea, otra vez Ya cambió Ya cambió Nos tienen para arriba y para abajo Tiquetes sí, tiquetes no Tomar una máscara Muchas gracias Gracias Jan Ahí está Jan ¿Ves? Allá tienen los tiquetes Estoy viendo allá los tiquetes Bueno, tú no eres el tiquete Tú eres Marina Marina, ayúdame los tiquetes ¿Tiquetes? Allá están los tiquetes Los tiquetes Los tiquetes Él tiene los tiquetes Entonces vámonos a los bolsos Los bolsos, todos los bolsos Vamos a los bolsos Vamos a recoger los bolsos Los bolsos Los bolsos Mi amor ¿Me ayudas a este cargador aquí por favor? Ahí Otra vez Me tengo que poner otra vez la máscara A ver Que el carro, que no el carro Que sí, que no Bueno ya Ya estamos alistando otra vez todo Entonces acá Vamos a ver Este bolso por favor Listo Este también es mío Aquí tengo esta chance Ok Aquí, aquí nomás Así, así, así Listo Vamos Vámonos Vámonos Uy, no sé qué dice esa voz Pero me tiene cansado Listo Por acá los tiquetes Aquí estamos Cuidado Mucho cuidado Una cola Ok Aquí Una fila Hagan una fila por favor Vamos atrás Ya line Vamos Aquí la fila Hacamos la fila Listo La fila porfa Aquí Konichiwa Konichiwa No, hasta ahora es Konbawa 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 Exacto Sí, sí, sí Exacto Bueno ya estamos aquí en la línea Vamos a ver Estoy confundido Entramos en el carro No entramos en el carro Al fin que pues Konbawa Sí Bueno Listo Aquí ya está toda la línea Aquí está la mitad de la compañía La otra mitad ya viajó La otra mitad ya se fue En el otro barco En el otro ferry Porque tenían animalitos Un perrito y un gatito Y ya Aquí vamos a ingresar Dime La comida No, ya hay comida Pero ahora voy a comer bastante Comida gratis 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 Y es que tú ahorita Estás dirigiendo Toda la vaina acá o qué No, estoy haciendo el bordo Ah, bueno Volvemos a ingresar otra vez Ingresamos nuevamente Creo que hasta ahora es nuestro ferry A las 7 y 50 Está aquí Konbawa Ya está por aquí otra vez Emerson, ¿cómo va el viaje? ¿Cansado todo bien? Bien, bien, bien ¿Ansioso de montarse al ferry? Ajá Yo también estoy ansioso Vamos a ver si queda bien Sí Don Ernest La persona más alegre del mundo Vea Ahora mi papá ¿Para dónde es que me lleva? ¿Para dónde es que me lleva? ¿Para dónde es que me lleva? ¿Ansioso? ¿Para dónde es que me lleva? Hombre, con gusto Y ya sabes Ya puede montar Mire, mire Aquí para Ahí está todo Hola, hola Hola a todos Hola Hola Ahí está la mitad de la compañía Otra vez Y otra vez Vamos a ver si ya nos van a dejar ingresar Bueno, ahí están los encargados Están revisando la lista de los pasajeros del circo Revisando los tiquetes Para ya poder abordar Esta es nuestra puerta de abordaje Por este lado de aquí Nosotros nos encontramos en este lado de aquí Ahí nos encontramos Y nos dirigimos hacia ese lado de aquí Que es Osaka Y ahí dice la hora A las 7 y 50 6.15 de la tarde Al parecer ya vamos a abordar Creo que ya están haciendo el check-in Están tomándole la temperatura A las personas que están aquí adelante Aquí están tomando la temperatura Vamos a ver Aquí Voy a tomar mi temperatura No tengo temperatura Ok, onegaichimasu Vamos a ver ¿Cuánto está? Ok Ok Otra vez Otro filtro Listo Ya tenemos otro filtro Ready Bueno, ya abrieron Ya abrieron Vamos Sigan, 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 sigan Tranquilo Sigan, sigan, sigan Sigan ¿Está la maleta de Marina? Vamos Aquí está tu maleta Vamos Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Thank you Así, vamos a abordar Bueno, les conté que yo nunca me he montado en un ferry O sea, así, tan gigante No, nunca Primera vez Konishiva Bye 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 Welcome to ferry Fukuoka Welcome to ferry Fukuoka Welcome to ferry Fukuoka Bueno, bienvenidos Y Ya estamos en el ferry Qué hermoso Entramos Digamos Bye 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 Vamos a ver qué camarote nos van a dar, qué sección nos toca. Bueno, la persona que tiene los tiquetes está por aquí, ya nos está ubicando, ya está guiando al primer grupo. No entiendo nada. Allá. ¿Sí? Sí, pero no... ¿Todos acá? Ya llegamos. Ok, a ver. Ya llegamos a las tuitas. A ver, si estos son pequeñitos. Sí, a las tuitas. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Cómo ven? Por acá. ¿Qué más estoy viendo? Ok, dale, mamá. Dale, mamá. Entonces acá, quiero ver el espacio, déjame ver el espacio. Ese es el espacio, mire, súper chiquito. Y acá, a ver. Toca dormir uno encima del otro. Toca dormir uno encima del otro. A ver cómo están estas camas acá. Pequeñita, ¿no? ¿Cómo está? ¿Hoy te toca dormir solo? No. Adelba, te tocó dormir solita hoy, Adelba. No, no. Te pararon un metro. No, no. No, no. El hotel es Cápsula. ¿Cápsula? ¿Dónde? ¿En Tokio? Ajá, sí. En diferentes partes. Ah, sí, sí, sí. En los cuartos no me he hecho. Bueno, a ver qué más trae. ¿Puedes abrir un poquito ahí, por favor? Es como, creo que para... Ah, ese es el salvavidas. Mira, ahí está el salvavidas. Para poner aquí las mochilitas. Es que no necesito el baile. Esperamos que no. Ojalá que no. No quiero regresar. A ver, perdón. Bueno, aquí estoy. Aquí estamos, seguimos grabando. Ya se está ubicando todo el grupo. A ver, aquí en el espejo. ¿Contentos? Todos contentos, ¿cierto? ¿Contentos, sí? Sí. Yo creo que después de que ubiquemos las maletas, vamos a buscar comida. ¿Y edad? ¿Ok? ¿Ya ganó? Tengo hambre. Voy. Ah, ahí está el salvavidas. Sí, cada habitación. Emerson tiene experiencia en viajar en ferries. Creo que es el único de todo el grupo que ha viajado en ferries. ¿Cierto? Estoy de la oportunidad de Argelia, África, a Marsella, Francia. Sí. Marsella, Francia, Argelia. Entonces tú sabes, por favor, tú nos guías ahorita. Porque aquí nosotros estamos como con ronjas. Bueno, creo que esas habitaciones sí están como muy pequeñitas. ¿Cierto? Sí, de las que ya he montado. Bueno, pero ubiquémonos para buscar la comida y la cerveza, ¿no? Claro, claro. ¿Quieres cervecita? ¿Una cervecita? ¿Una cervecita? ¿Una cervecita? ¿Sí? Bien, papi, bacana de experiencia. Abiquémonos nomás. Vamos. Acompáñenme. Acá la sección de los carros. Ten, entra aquí. Vamos a ver. Es que no quiero que nos van a decir algo. Esta es la sección de los carros. Aquí están todos los carros. Entonces, no, cojamos mejor el ascensor. Pero es que me da miedo entrar por allá los carros sin permiso y nos vayan a decir algo. ¿Es el piso 6? ¿Al sexto? Sí, el sexto. ¿Al sexto o el 8? Sexto, mire, viene con el sistema Braille, mira. Viene con el sistema Braille, mira. ¿Ves? Ah, sí, para los hijos. También viene 8. Entonces, vamos a recoger la gente para que vayamos a la terraza. No estamos en el piso 4. Listo. ¿Dónde está la terraza? ¿O para comer? No, en el piso de nosotros. ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Cara, no al piso. No, cara, sube, sube, sube. Tenemos un nuevo camarógrafo, tengo mi nuevo asistente aquí en el canal de YouTube. Entonces, le estoy dando las indicaciones para que grabe un poquito. Esta es otra sección aquí del barco. Nos dirigimos, creo que es por acá para salir. Por acá yo sí creo. Sí, yo creo que sí es por aquí. Acá. Miren. La encontró. ¿Por acá? Uy, hace mucho frío. Vamos. Vamos por acá. Vamos por acá primero a ver. Subimos. Yo que tengo vértigo. Mira, ahí se fue otro ferry. Vamos allá a verlo. Vamos a enfocarlo. Allá se fue un ferry. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí qué hay. Vamos a ver qué es esto acá. ¿Qué es esto aquí? Vamos a ver. ¿Qué sección es esta, muchachos? No, no sabemos. No sé si esto es qué, primera clase será acá. No sé qué sección es esta. A ver. A ver. Sí. Esta es otra sección. Yo creo que esto es primera clase. Ah, sí. Ajá. Aquí encontramos otra sección. Dice que es la zona de observación. A ver. Vamos a ver. ¿Qué va? ¿Cómo va? Otra sección. El shopping. A ver qué cositas raras hay por acá. Osaka Tayoki. ¿Y esto qué? Esto parece de circo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Mira. Allá está ahí. ¿Para decir como galletas o qué será? El precio de las cervezas. ¿Para eso? 260 por una cerveza aquí. Para ser ferry. No la veo cara. La mejor esa. Y el Smirno. 270 yenes. No. No me parece caro. Bueno, quiero mostrarles aquí en esta tienda. También venden las revistas de hentai. El hentai es como el porno anime. Aquí es muy famoso en Japón. Y la gente lo mira. Aquí es muy normal. Aquí es muy normal ese tema, ¿no? Del hentai. De hecho, cuando toman las revistas, hay partes que están muy censuradas, ¿no? A ver si alcanzo a grabar algo. Voy a ver si puedo tomar una revista para grabar así rapidito el hentai, para que ustedes lo vean. ¿Pueden comer hasta mañana? Que pueden comer y paran y vuelven y van y comen. ¿Qué? 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 Nada de llevar comida a la pieza. Así, no. Nada de eso. ¿Ya? ¿Ya? Comen ahí. Si quieren más, pueden. Porque no hay ganas. ¿Qué? Lo mismo que les estoy diciendo. Lo pueden comer y si quieren más, ahí. Pero no hagas de que agarrar comida y llevar para la casa, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Arigato con saima y caichón? Nuestro jefe, caichón. Viru, viru, viru. Nihongo, viru. ¿Aquí está? ¿Arigato con saima y caichón? Sí, quisimos. Tenemos cervecita acá. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya tomaste cerveza acá, ya? Ya. ¿Ya? ¿Súper? ¿Cómo está, Azadelva? Bien. ¿Contenta? Cansada. ¿Y con mucha hambre? Yo también. Pero ya tenemos etiquete. ¿Te muestras el etiquete, por favor? Aquí. Ya. Entonces, con este etiquetito podemos comer hasta mañana. ¿Cierto? Sí. ¿Tenedor libre? Sí. Sí. Perfecto. Excelente. Vamos a comer. Por fin. Ah, por acá. Hice mal la fila. Por aquí. Entonces, creo que hay que tener este etiquete en la mano con bagua. Y se entrega aquí el etiquete. ¿Y dos o? Ok. Arigato con saima. Más. Listo. Y listo. ¿Qué más podemos poner aquí? No sé qué es esto. Es esto como carne. A ver. Daniel. ¿Qué hizo Daniel? ¿Otra traducción? Mañana es hoy hasta las nueve y media, lo del restaurante. Ok. Ya. Listo. Y mañana, el etiquete es hasta hoy. Ok. Hasta las nueve y media. Y mañana él dice que nos pasa otro etiquete. Otro etiquete. O nos da el dinero para comer. Listo. Vale. Escucha. Les quiero mostrar nuestra ruta. A ver. Aquí. Entonces, partimos de acá. Y se viene toda la ruta. Y llegamos aquí a Osaka. A las 8.43 de la mañana. Son 12 horas de viaje. Y después de Osaka nos vamos para Mie. Bueno, son las 10.50 de la noche. Ya estamos rendidos. Estamos muy cansados. Ha sido un viajecito pues largo. Estamos despiertos desde las 6 de la mañana. Ustedes vieron que salimos de Fukutsu, el puerto. Esperamos todo lo que pasó. Dándole la vuelta aquí al barco. Cenamos. Ya tomamos la ducha. Ya estamos aquí en la pequeñita habitación. Les quiero mostrar rapidito. Otra vez. Aquí está. Y. Me voy. Me voy a ir a descansar. Porque mañana hay que estar listos. A las 8.15 de la mañana. Que es cuando llegamos a Osaka. Así que por hoy. Buenas noches. Y nos vemos más tarde. Chao. Apaguemos la luz. Buenas noches. Atentos. Vamos a pasar por debajo del puente. Viajando con fresco ya. Muy bien, muy bien. En Japón. Bueno. Bueno, listo. Nos fuimos. Aquí ya nos están indicando para salir. En la tarde. ¡Hasta! ¡Suscríbete! ¡Hej! ¡Esocríbete! ¡Esocríbete!